ha sido ingresada por escrito por parte del legislador Otto Vera y también someter a votación la misma moción. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que la moción presentada por el asambleísta Otto Santiago Vera Palacios ha sido remitida por escrito hasta Secretaría General, misma que previo a tomar votación, procedo a dar lectura. Memorando número AN-B-POS-2024-0033-M de Quito, Distrito Metropolitano a 1 de febrero de 2024 para señor Magister Henry Fabián Colón Frejoshaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción para la designación de dos delegados de la función legislativa, un hombre y una mujer sin determinar la principalidad ni suplencia para integrar la Comisión Ciudadana de Selección del Concurso Público de Méritos y Oposición que llevará a cabo el proceso para la selección y designación de los nueve miembros principales y suplentes. De mis consideraciones, es grato dirigirme a usted con un cordial saludo, deseándole éxito en el desarrollo de sus funciones y en mi calidad asambleísta por la provincia de Santa Elena. Y en relación a la convocatoria, la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 896, convocada para el día jueves 1 de febrero de 2024 a las 15 horas en el punto 5, que señala resolver el respecto de la designación de dos delegados de la función legislativa, un hombre y una mujer, sin determinar principalidad ni suplencia, para integrar la Comisión Ciudadana de Selección del Concurso Público de Méritos y Oposición que llevará a cabo el proceso para la selección y designación de los nueve miembros principales y suplentes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA. Ante ello, me permito presentar la siguiente moción para su aprobación. Moción, designar a Cintia Carbo Medanda con cédula de Ciudadanía número 1315576692 y a Rodrigo Mena Ramos con cédula de Ciudadanía número 1709109068 como delegados de la función legislativa para integrar la Comisión Ciudadana de Selección del Concurso Público de Méritos y Oposición que llevará a cabo el proceso para la selección y designación de los nueve miembros principales y suplentes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA. Con distinguida consideración, suscribo atentamente a Magister Otto Santiago Vera Palacios, asambleísta por la provincia de Santa Elena. Por favor, señoras y señores asambleístas, se pone a consideración la moción presentada por el asambleísta Otto Vera al Pleno de la Asamblea Nacional. Por favor, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad. Por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Gracias. En un minuto, cierra el registro, secretario. Se toma una, señorita presidenta. Solamente me indican que estamos con un inconveniente en la computadora del asambleísta Fausto Fernández. Toda vez que se resuelve ese problema, procedemos a cerrar el registro. Gracias. 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 Cierra el registro de votación, cierre la votación, secretario. Con su autorización, señorita presidenta. Por favor, señor operador, presente resultados. Me permito informar, señorita presidenta, que contamos con 82 votos afirmativos, 16 votos negativos, 0 blancos, 16 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Magister Otto Santiago Vera y la palabra.